Y bueno chicos aquí estamos con el preguntas y respuestas parte 2 Antes de empezar me gustaría aclarar de que me hicieron bastantes preguntas repetidas y algunas preguntas que ya había respondido en el primer preguntas y respuestas que se los voy a dejar aquí arriba Sin embargo voy a tratar de responder la mayor cantidad de preguntas posibles porque en serio fueron bastantes Así que vamos a empezar Muy bien, dice Primera pregunta ¿Cuándo empezaste a jugar a Piggy? Pues esta pregunta es un poco difícil de responder porque no me acuerdo día específico pero sí me acuerdo más o menos el mes Eso fue como en abril del 2020 Me acuerdo porque en esa época estaba el evento Ed Home 2020 y de un momento a otro me acuerdo que entré al juego Me acuerdo que el mapa que estaba era City y también me acuerdo porque esta fue la primera foto que me tomé dentro del juego aunque yo creo que entré un poquito más antes pero no puedo recordar cuando entré solo recuerdo que estaba City y después subo el modo traidor así que pues fecha no puedo decir ¿Alguien te inspiró a empezar en YouTube? Pues que me haya inspirado de alguien Es un poco difícil de explicar Más bien era como que hacía los videos a mi antojo ¿Sí? Aunque por lo general siempre el sueño es como de ser YouTuber de ser jugadora de videojuegos y toda la cosa pero creo que fue más que todo por mi primo que mi primo tenía suscriptores y él subió un video y básicamente mi familia le halagó a mi primo y dijo ¡Wow! ¡Tendrá un buen futuro! Y yo también estaba subiendo videos y era como que ¡Yo qué chingados! ¡Me he pintado! ¿Qué? Pues ahí fue cuando me esforcé un poquito más para subir videos Entonces sí ¿En qué país vives? ¡Vivo en Colombia! ¡Colombia es tierra querida! ¡Higno de fe y armonía! ¿Cuánto tiempo te tardaste en conseguir el Hide and Aid? O sea, el final verdadero Me tardé creo que dos días No fue mucho la verdad Para resumir fue esto El jueves a mí me habían vacunado contra el COVID Cosa que no tiene nada que ver pero pues igual El viernes estaba muy 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 enferma Y el sábado fue cuando se descubrió el final verdadero Más o menos fue como el sábado en la madrugada Llegando a domingo Me acuerdo que vi el directo de CripCraft Y me emocioné mucho Yo creo que desperté a todos mis vecinos Porque grité bastante Y al otro día lo que hice fue subtitular el video de Let's Go Porque pues ¡Quiero visitas chingada madre! Ese día yo traté de conseguir el final verdadero O sea el domingo Y no pude Así que lo intenté el lunes Con unos amigos de un grupo Y ellos me ayudaron a conseguirlo Hasta que ¡pup! Lo tuve Esa es la historia ¿Cuántos años tienes? Tengo 16 Ya lo había dicho antes ¿Te consideras buena jugadora de PG? Pues... Depende Si estoy jugando en celular Soy una noob total Porque no estoy acostumbrada a los controles Pero si estoy jugando en computador Pues... Eh... Creo que es un poquito más fácil para mí Y... También depende un poco del mapa Si es un mapa fácil como carníbal O la tienda O super easy Pero si me ponen mapas como el laboratorio O el barco Ahí sí Ni piensen que me lo voy a pasar sola Porque... Porque no puedo Entonces es como que Entre noob y bros Soy... Intermedia Color favorito Ya había dicho Que era el morado Otra vez ¿Me saludas? Un saludo muy grande Para Albert Arce O Eirs Bueno Se... Se entendió ¿Cómo te llamas en la vida real? Eh... Karen Me... Me llamo Karen ¿Te gustaría crecer más? En YouTube Sí me gustaría crecer bastante Aunque también me da un poco de miedo Pero pues... Sin miedo al éxito Subirás más contenido de cosas aparte de Roblox Sí tal vez se encuentren con uno u otro video Afuera de Roblox Pero pues... De vez en cuando No mucho ¿Te gustaría tener 11.500 subs? Sí sería como interesante tener tantos ¿No? ¿Juegas a Dot.me? Antes sí Y ya no Eh... Más o menos como... En diciembre del 2019 A Dot.me me llamó mucho la atención Por lo de las mascotas Y yo dije Eh... Lo voy a jugar Entonces lo empecé a jugar No muy seguido Pero sí lo empecé a jugar Pero hubo un punto en el que pues A Dot.me explotó de popularidad Y me empecé a sentir un poco como Incómoda Saber que habían un millón de personas En el mismo juego que yo Y dije Neh Y no lo volví a jugar nunca más ¿Cuál es tu usuario de Roblox? Mi usuario de Roblox Para los que no saben Es Lucía Rooney Aunque yo tengo otras dos cuentas secundarias Sin embargo Esta es mi principal Así que si quieren Síganme Aquí está Me encanta tu voz Oh Qué linda voz Mi voz Mi voz Pues gracias Pero yo siento que mi voz es horrible Igual gracias ¿Qué te inspiró a hacer sub? Eh... Sub Pues No No entendí la pregunta ¿Harías colaboración conmigo? Pues... Sí, tal vez Si se me llega a presentar la oportunidad Sí ¿Tienes Discord? Sí ¿Me lo pasas? No Bueno, no es por ser egoísta Pues sí tengo Discord Pero casi no lo uso Así que probablemente Si tengo un montón de amigos de Discord Posiblemente ya todos los dejen visto Porque casi no lo uso No me gusta casi entrar ahí Entonces Ok Sin embargo Lo dejo aquí en la pantalla ¿Jugarás otros juegos de Roblox Aparte de Piggy? Sí Tengo pensado En mi cronograma Jugar otro tipo de juegos de Roblox Y... Pues... Sí Si... Si se puede un poquito más adelante ¿Harás un top de copias de Piggy? No debería decir esto Pero la verdad es que a mí casi no me gustan las copias de Piggy No, obviamente no es para ofender Pero yo nunca he jugado ninguna copia De pronto por lo que es muy parecido al Piggy original Entonces es como que prefiero jugar a los fanmates a jugar las copias Algún día tal vez lo haga A mi parecer, a mi gusto Pero pues... No lo sé Algún día ¿Tienes mascotas? No No tengo mascotas Me gustaría tener alguna mascota Pero primero no puedo Y segundo pues... Tengo una enfermedad que me impide tener mascotas Así que... F ¿Quién es tu personaje favorito de Piggy? Mi personaje favorito de Piggy había comentado en el antiguo Preguntas y Respuestas Que era Willow Cici y Tiggy son mis tres personajes favoritos ¿Desde cuándo te gusta Piggy? Es una historia muy larga pero podríamos decir que después de que se acabó Piggy Book 1 Entonces fue como en junio Junio del 2020 ahí hubo un momento en el que me obsesioné con Piggy totalmente Y después cuando se estrenó dijeron que había Book 2 Pues yo grité y ahí pues me gustó Me gustaría así crecer mucho más en YouTube Así que pues los que preguntan pues sí me gustaría crecer más ¿Cuánto tiempo crees que dure Piggy y su comunidad? Pues ahorita la comunidad de Piggy creo que está en pausa Es como cuando se termina una serie Y el fandom de esa serie se queda en pausa por un tiempo Hasta que sale la segunda, tercera, cuarta temporada Entonces sí, pienso que el fandom de Piggy está en pausa por ahora Y otra parte de la comunidad está en otros juegos Digamos las copias de Piggy y todo eso Pienso que el fandom de Piggy se va a volver a unir obviamente en Piggy Intercity Pero pienso que va a haber una división Cuando dije una división era a la gente que le iba a gustar Piggy Intercity Y a la gente que no le iba a gustar Entonces ahí va a haber una especie de controversia No todos los videos van a ser populares Y también va a depender mucho de cómo sea Intercity Si Intercity es un buen juego y tiene un gran impacto Obviamente la comunidad va a durar mucho más Pero si tiene menos impacto pues va a durar menos Yo le pongo que desde que salga Intercity hasta por ahí agosto de este año No sé, solamente digo yo, ¿no? O hasta que se acabe Piggy Intercity Pues imagínense que Piggy Intercity solo dure dos días No, o sea, depende mucho de Piggy Intercity ¿Por qué siempre grabas cuando jugamos? Los que no entiendan esa pregunta la explico más o menos Yo tengo un grupo de cinco amigos Que constan de Mia, Daymer, Gabi, Leo y por supuesto yo Conmigo serían cinco Entonces en muchas ocasiones los verás en los videos de Piggy Como por ejemplo en el Piggy MV Que ustedes ya vieron que ellos dos me ayudaron mucho con el video ¿Que por qué los grabo? Digamos que para alguna actualización de Piggy O para, no sé Siempre suelo grabar Obviamente todo lo que tenga que ver con eso Y ustedes pues siempre juegan Piggy conmigo Entonces ahí Es como que no es con lo que hago a propósito Si algo sucede yo lo grabo sí o sí Ustedes son las garrapatas ahí Por eso los grabo siempre ¿Te cae bien el fandom de Piggy? Pues... La verdad Yo estoy dentro del fandom de Piggy Pero la verdad es como si Lateralmente Literalmente es como si estuviera asomada por una ventana ¿Por qué? Porque yo sé que si llego a entrar dentro del fandom como tal Será una locura total Empezando por las teorías Por los shits Por el mismo juego Entonces todo es como una locura total Si hago una teoría de algo Mucha gente me va a criticar Porque van a decir ¿Le copiaste esta teoría a alguien más? O me van a decir como Esa teoría no tiene sentido Y si hablo sobre un shit de Piggy Por ejemplo el sisi por pony La gente me va a empezar a criticar ¿En serio te gusta el sisi por pony? ¡Qué perdedora! Y si estoy jugando el Piggy normal Y mato a alguien Esa persona me va a criticar Y me va a decir ¿Por qué me mataste? O sea amigo Es un juego Ya párale ahí Entonces como que El fandom es... Raro Honestamente prefiero quedarme En la asomada de la ventana ¿Qué pasa si Piggy Intercity es como dijiste? Yo comenté ahorita que pues Piggy Intercity era... Iba a ser un juego dividido ¿No es cierto? Yo lo que dije básicamente era que... Yo quería... Yo quiero que Piggy Intercity tenga un buen impacto Si Piggy Intercity es como dije que tiene un buen impacto Pues ahí está bien Pero si Piggy Intercity no tiene un buen impacto Y no es como el juego que yo esperaría Pues básicamente... Bien Solo cancelo a Piggy Intercity Y lo lanzo desde un séptimo piso Nada es broma Solo era un ejemplo ¿Cuántas monedas tienes en Piggy? A ver Déjame ver Tengo en este momento Dos mil doscientos sesenta y cinco monedas Es todo lo que tengo ¿Cuál fue tu primera skin de Piggy? Que hayas conseguido el Piggy normal No cuenta xdxd Eso es otra pregunta difícil de responder Porque no me acuerdo muy bien Creo que fue Shippy Shippy, Shepi Fue mi primera skin Me acuerdo que yo tenía monedas Y yo dije A ver ¿Qué me puedo comprar con tantas monedas? Y entonces decidí comprarme a Shippy Pero a la Shippy de antes O sea, la que tenía vestido rosado Entonces pues me gustó Shippy Luego después seguí ahorrando Seguí ahorrando hasta que me compré a Bunny Luego usé... En serio usé a Bunny durante mucho tiempo Hasta que me aburrí y decidí usar a Bunny Ya, esa es la historia De las skins ¿Cuándo fue la primera vez que jugaste Roblox? Yo jugué Roblox en el 2018 Y cuando jugué Piggy pues... Conocí a Piggy ya dije que en abril Entonces... Estamos hablando de que dos años después de que conocí Roblox ¿Me saludas? Un saludo para Feliz GT Oficial Que aparece Otra vez ¿Cuál es tu skin preferida de Piggy? Sobre una skin Me gustan... Esas skins todas raras Por ejemplo me gusta Spidela Me gusta Fena Me gusta Delta Me gusta Willow Me gusta Tío Son skins que tú las usas Y que... Me gustaría equiparlas todas al tiempo Porque las amo Las amo todas ¿Cuál es tu capítulo favorito de Piggy? Mi capítulo favorito de Piggy De book 1 es la escuela Y de book 2 son las alcantarillas Estos dos capítulos tienen tres cosas en común La primera cosa que tienen en común Es que ambos tienen alcantarillas La segunda cosa que tienen en común Es que ambos fueron construidos por Ikeas La ayudante de Minitune Y la tercera cosa que tienen en común Es que ambos son el capítulo 5 No que por esas cosas en común me gusten, ¿no? Me gustan estos dos capítulos Porque me siento cómoda jugando con ellos No me siento como asustada Me siento relajada Son mapas... Son mapas... Son mapas... Fáciles En especial... Sí, güeyes Porque es súper fácil, obviamente Esta pregunta no me la hicieron en YouTube Pero igual la voy a responder Porque es importante ¿Qué vas a hacer después de acabar la escuela? ¿Piensas dedicarte a YouTube? Pues... Depende mucho Depende de este año Si este año yo veo que me va súper bien en YouTube Pues sí, me quedo y le saco provecho Pero si veo que no le va tan bien este año Pues pienso dedicarme a otra cosa Siempre y cuando esto me genere algo, ¿no? O sea, si YouTube no me genera lo que yo quiero Pues no voy a seguir Ya saben, es como esos típicos canales que crecen un montón y luego desaparecen Tal vez me pase eso algún día ¿Piggy es tu juego favorito? Actualmente, sí Aunque anteriormente tenía otros juegos favoritos Para ti, de Piggy ¿Cuál es el shit más tóxico? Creo que entre los shit más tóxicos que yo conozco Son el Sissy por Pony y el Willow por Pony Creo que para mí son los shit más tóxicos Debido a que mucha gente está de acuerdo con el Sissy por Pony Le gusta el Sissy por Pony Pero hay gente que dice No, el Sissy por Pony no me gusta Prefiero el Willow por Pony Y entonces los del Sissy por Pony se pelean con el Willow por Pony Y hay una guerra ahí Porque mucha gente no le gusta a Willow Y que sí, que no, que sí, que no Y es como... El Sissy por Pony es como el shit más tóxico Si hablo mal del Sissy por Pony Posiblemente se me venga medio un fandom encima Entonces, sí ¿Tú crees que Minitum trate bien a sus fans? La verdad, conociendo a Minitum Yo creo que sí Él, Minitum, nos aprecia muchísimo Él siempre está pendiente de todos los comentarios de sus fans Siempre da buenas palabras para motivarnos Él es una muy buena persona Y creo que su intención siempre es hacernos reír Lo que pasó fue que hubo un momento en el que él dijo No, esta fandom es una porquería total A pesar de que el fandom de Pig es una locura total Él sigue queriéndonos Así que sí ¿Qué shit de Piggy fue el primero que conociste? Creo que... El Sissy por Pony Pues ese Sissy por Pony es como el shit más popular Si no hay Sissy por Pony no hay nada Y pues sí Fue como el primer shit que conocí creo ¿Tienes todas las skins de Piggy? Sí, Pig Acá las tengo todas Hasta incluyo Polly Porque... Porque sí ¿Shit preferido? Sissy por Pony Y Willow por Tiggy Son mis shits favoritos Sissy por Pony debido a que pues ellos siempre han estado juntos Y Willow por Tiggy porque Willow tiene esa personalidad muy, muy, muy seria Y Tiggy es como esa personalidad seria pero a la vez carismática Entonces como que combina y me gusta Y bueno chicos Este fue el video de hoy Gracias por dejar sus preguntas Y muchísimas gracias por llegar a los 1,126 suscriptores ¿Por qué siempre que hago esto siempre subo tanto? ¿No? La primera vez que hice el preguntas y respuestas Tenía 200 Y después de subí con 200 Y no sé cuántos Y acá me pasó igual Empecé con 1,100 Y ahora terminé con 1,126 Es como que subo 26 suscriptores por cada cosa que hago de estas Entonces debería hacer videos de estos más seguido Bueno chicos Muchísimas gracias por todo Díganme en la caja de comentarios ¿Qué otro tipo de videos les gustaría ver? Yo estoy tratando de estar un poquito más activa en el canal Aunque me está costando mucho por la escuela Pero igual voy a seguir trayéndoles contenido Y este fue el video de hoy No olviden suscribirse Es gratis Denle like al video Y nada Nos vemos hasta la próxima Chao ¡Suscríbete al canal!